Alberto tiene la amabilidad de visitarnos nuevamente, estuvo con nosotros el año pasado y nos ayudó a pensar bastante. Alberto Venedas Lynch es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro tanto de la Academia Nacional de Ciencias Económicas como del Consejo Consultivo del Institute of Economics Affairs de Londres. Así que le doy la bienvenida a Alberto y le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias Federico por esta nueva invitación para exponer en el nuevo Congreso de Inversor Global. En general, muchos son los oradores que consideran que el tema que van a tocar es el más importante que pueda concebirse y este es mi caso. El tema que voy a abordar hoy y a comentar con ustedes es un tema que está presente en muchas cátedras universitarias, está presente en las reuniones sociales, está presente en todos los políticos de todas partes del mundo. De manera que hay que considerarlo esto con cuidado y en detalle. Este tema muy central se refiere a la manía del igualitarismo. No el concepto de igualdad, como señala el premio Nobel en Economía Hayek, el único que puede sostenerse sin que se derrumbe la sociedad abierta, que es la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, un concepto atado necesariamente al concepto de propiedad, al concepto de dar a cada uno lo suyo, sino la igualdad en el sentido de establecer una especie de guillotina horizontal en los ingresos y los patrimonios. Si estuviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de aludir a la institución de la propiedad. La institución de la propiedad es porque los recursos son escasos en relación a las necesidades. Entonces hay que asignar derechos de propiedad a los efectos de que estos se usen de la mejor forma posible. ¿En qué sentido de la mejor forma posible? En el sentido de tener como test final el cuadro de resultados en las empresas. en la medida que la empresa va ganando, estoy hablando de una sociedad abierta y mercados libres desde luego, en la medida que una empresa va ganando, quiere decir que está dando en la tecla respecto del gusto de la gente y en la medida que no da la tecla tiene menores ganancias o entra en la zona del rojo y tiene quebrantos. Las posiciones patrimoniales no son irrevocables. Esto es, son cambiantes según sean cambiantes las circunstancias y los gustos y las preferencias de la gente. Si tuviéramos un concepto, aplicar a un concepto de propiedades colectivas, aparece lo que se ha denominado en economía la tragedia de los comunes. Esto es, se usa muy mal esa propiedad. Está en situaciones siempre subóptimas, porque los incentivos son distintos, es raro concebir alguien que siembre para que coseche otro. El uso de la propiedad es distinto cuando se establece privadamente. Hay una experiencia, la experiencia de Estados Unidos, cuando llegaron en 1620 los primeros colonos en el Mayflower para establecer la colonia Plymouth, establecieron un sistema comunista. Por razones mal entendidas, entiendo yo, religiosas, establecieron un sistema comunitario y colectivista. Y literalmente se estaban al año y pico muriendo de hambre. Es muy interesante ver el informe de William Bradford, que era el gobernador de esa colonia. Y muchos otros economistas y cientistas sociales se han detenido a señalar esa catástrofe. En realidad el thank giving, la acción de gracias, es después de haber ocurrido este fenómeno y de haber asignado derechos de propiedad, lo cual cambió la situación radicalmente. Muchas veces se ve el concepto de la riqueza como algo, para usar terminología de la teoría de los juegos, como la suma cero. Esto es, porque aquel furano tiene una embarcación o tiene un Mercedes, yo no tengo recursos, lo que él tiene yo no lo tengo. Sin ver que el concepto este mercantilista, dándole especial énfasis o poniendo especial énfasis al dinero, al lado monetario de la transacción, como si alguien que va a comprar un par de zapatos y entrega dinero, el vendedor que recibe el dinero tiene el dinero a expensas del comprador, sin ver que el comprador valoriza más naturalmente el par de zapatos que el dinero si no hubiera hecho la transacción. Sólo una persona muy confundida va a hacer un análisis de un balance de una empresa por el índice de liquidez. La empresa que mayor liquidez tiene puede estar quebrada, lo que importa es el patrimonio neto. El concepto de la riqueza es un concepto dinámico. En todas las transacciones libres y voluntarias las dos partes ganan, por eso hicieron esa transacción. Entonces, y este es un punto crucial, el delta, o sea el incremento o la diferencia de patrimonios es absolutamente irrelevante, es lo que la gente quiere que sea. ¿Cómo es eso? Es que nosotros todos los días con nuestras votaciones en los supermercados estamos asignando más recursos a la lechuga que al chocolate, etcétera, y estamos estableciendo posiciones patrimoniales, pero oh sorpresa, a la salida del supermercado aparece el aparato estatal o los políticos en campaña diciendo vamos a redistribuir ingresos. ¿Qué quiere decir redistribuir ingresos? Volver a distribuir los ingresos de forma coactiva respecto de la distribución de ingresos que se hizo pacíficamente en el supermercado y equivalentes. Y al redistribuir quiere decir reasignar en un sentido distinto que asignó previamente la gente. Por lo tanto, hay consumo de capital y si hemos comprendido que los salarios e ingresos en términos reales de todas partes y en todos los lugares depende sola y exclusivamente de las tasas de capitalización, cuando estamos derrochando, despilfarrando o mal asignando recursos, estamos simultáneamente diciendo que los salarios e ingresos en términos reales se reducen. Hay un economista que enseña en Stanford, Thomas Sowell, que dice que nosotros los economistas no deberíamos hablar más de distribuir ingresos, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Entonces, este concepto del igualitarismo incluso es llevado a ideas que suenan muy simpáticas y atractivas pero son falsas, como la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, señoras y señoras, es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. No se pueden tener las dos cosas, son mutuamente excluyentes. O se tiene una o se tiene otro. Digamos, supongamos que un jugador de tenis mediocre juega con un profesional y si le quiere dar igualdad de oportunidades, pues hay que maniatar o hay que obligar al profesional que juegue con el brazo, que no juega habitualmente, o sea, lesionar su derecho. La igualdad de oportunidades implica necesariamente lesión de derechos. Ahora, ¿qué es lo que se pretende en una sociedad abierta? Que todos tengan más oportunidades, pero nunca iguales, si somos diferentes. Incluso, si se quiere o se quisiera establecer y se quiere seguir esta tradición de la manía del igualitarismo, sería un horror la sociedad. Gracias a Dios somos desiguales desde el punto de vista anatómico y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Y al ser desiguales, desiguales son los resultados, según nos vota la gente. Por supuesto, y esto quiero poner especial énfasis, que esto no ocurre en sociedades donde hay fulanos que la juegan de empresarios y son en realidad ladrones de guantes blancos porque están aliados con el poder y obtienen privilegios de distinta naturaleza, mercados cautivos y similares. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, puede decirse con corrección y con justeza que las desigualdades son una injusticia brutal, porque no son consecuencia de las votaciones de los demás, sino de la acción política, que necesariamente es distinta en precios, calidad o las dos cosas, de lo que hubiera sido si hubiera funcionado el mercado. Se ha dicho, me parece a mí, equivocadamente, y esto no es una cosa original mía, sino de muchos autores, se habla del darwinismo social. Esto es, los grandes liquidan o exterminan o descalifican a los chicos. Pues es una extrapolación ilegítima desde el campo biológico al campo social. En realidad, Darwin tomó su idea del evolucionismo biológico de Mandeville, que estaba hablando de evolucionismo cultural. Y son dos planos distintos, y Darwin los separa. Pero, lamentablemente, en nuestro medio, se usa esta expresión equivocadamente, darwinismo social. ¿Por qué? En el caso cultural, no se están seleccionando especies, sino normas, por una parte. Y por otra parte, la más importante, como una consecuencia no buscada y, eventualmente, no querida, los que producen mayor tasa de capitalización están transmitiendo su fortaleza a los más débiles, puesto que esa, y sólo esa, es la forma de incrementar salarios en términos reales. Si uno analiza niveles de vida de Uganda y los compara con Canadá, no es un tema de recursos naturales. Más aún, África es el continente que más recursos naturales tiene. No es un tema de clima ni de etnias, por lo que eso pueda significar. Es un tema de marcos institucionales que permite optimizar tasas de capitalización. Además, el sistema de la guillotina horizontal requiere necesariamente un gobierno autoritario, puesto que la empresa o la persona de existencia física que se sale de la marca establecida, hay que usar la violencia para meterlo dentro de la franja del igualitarismo. Antony de Yacé, tal vez el más prolífico en ciencias sociales de nuestra época, húngaro que ahora vive en Francia, fue profesor en Oxford, dice que la metáfora del deporte aplicada a este contexto, y es que, dicen, está bien que los distintos corredores en una carrera de 100 metros llanos, cada uno haga su esfuerzo y el que llega primero primero y el segundo segundo, pero sin handicap y sin la posibilidad, en el caso que estamos hablando, de recibir herencias que los ponen en una ventaja. Pues esa metáfora, dice y explica Antony de Yacé, es autodestructiva. ¿Por qué? Porque el que ha hecho esfuerzo en la carrera y llegó primero, se le va a aplicar de nuevo la guillotina horizontal en la alargada de la segunda carrera, porque no puede transmitir a las personas que desea transmitir el fruto de su trabajo. Cuando estamos hablando de distintos problemas en la sociedad, de gente que no es capaz de mantenerse a sí misma por razones físicas o de otra naturaleza, y tantos problemas y desgracias que hay, lamentablemente, en el mundo, y siempre va a haber, tenemos que acostumbrarnos a usar la primera persona del singular. ¿Qué estoy haciendo yo? No la tercera del plural. Agarrar un micrófono, tenemos que hacer. El que habla en esos términos es que le va a arrancar recursos al vecino para hacer la así llamada caridad o solidaridad, que degrada muchísimo la palabra caridad, porque la caridad, como ustedes saben, está hecha con recursos propios, voluntariamente, y si es posible, de modo anónimo. Ahora, ha habido cientistas políticos, filósofos del derecho, como John Rawls, en teoría de la justicia, que sostiene que nuestros talentos naturales tienen que ser compensados por vía de la redistribución. Está bien los talentos adquiridos, pero no los naturales. Bueno, aquí hay varios problemas frente a esto. Primero, no se pueden separar los talentos adquiridos y los naturales, puesto que el talento que adquieren ustedes es consecuencia del carácter que ustedes tienen, que es un talento natural. Primer punto, no es escindible esta idea de los talentos naturales y los talentos adquiridos. Segundo punto, nadie, ninguno de nosotros, ni siquiera el actor sabe cuántos talentos tiene ex ante. Solo se va a percibir los talentos que tiene cuando se presente la oportunidad. Y las oportunidades disminuyen en la medida que hay estas redistribuciones, por las razones que antes dije, que además alteran los únicos indicadores que tiene el mercado, que son los sistemas de precios. Como ustedes saben, no puede haber precio sin propiedad, ni propiedad sin precios. El precio es una manifestación de reflejar la estructura valorativa como consecuencia de las valorizaciones de las propiedades recíprocas. Si no hay propiedad, si se establece el ideario comunista, que como dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, mi programa puede resumirse en solo lo siguiente, abolición de la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay precios, y por lo tanto no hay evaluación de proyectos, no hay contabilidad ni cálculo económico, porque no son precios quienes dictan los números que indican los gobernantes. Esto es perder tiempo, tinta y papel, pero no se está haciendo contabilidad. Si están dictando los precios y no son una manifestación de las estructuras valorativas cruzadas en las distintas transacciones. Por eso se dice, en un sistema donde no hay propiedad, no se sabe si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto. No hay idea. Y si alguien tiene alguna idea, es porque recordó los precios relativos antes de socializar o de eliminar la propiedad. Y esto no necesita ocurrir con la abolición de la propiedad. En la medida en que intervenga el sistema de precios, las contabilidades están falseadas. Esto del igualitarismo está ahora reforzada por autores como Thomas Piketty, en el libro sobre el capitalismo del siglo XXI. Otra vez la redistribución, con dos problemas y dos agravantes. Uno, errores graves estadísticos en el manejo de sus cifras, como han señalado muchos autores. Pero otra cuestión es poner todo en la misma bolsa. Confundir lo que es el capitalismo con lo que es el capitalismo de amigos. Incluir incluso los patrimonios de empresarios, entre comillas, rusos, que en realidad son asaltantes de la propiedad. Como ustedes saben, en Rusia hay un sistema gangsteril de ex de la KGB que han expropiado distintas empresas. Uno de los canales los cuales se suele manejar o articular la redistribución de ingresos es a través del impuesto progresivo. Pues el impuesto progresivo tiene varios defectos. Uno de ellos es que se dice que la gente tiene que producir al máximo y cuando produce al máximo se le dan más palos que proporcionales desde el punto de vista fiscal. Pero lo más importante de esto es que el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. ¿Y esto qué diablos es? Es que si hubiera un impuesto proporcional, es decir, todos pagan en la proporción de su renta o de su patrimonio o de sus gastos, después de haber pasado el rastrillo fiscal, todas las posiciones patrimoniales quedaron intactas. La relación entre 2 a 6, 3 a 1, 4 a 2, en fin. Sin embargo, cuando se establece un impuesto progresivo, todas las posiciones patrimoniales relativas se alteraron. ¿Y qué importa alterar las posiciones relativas? Es otra vez que las indicaciones de la gente en el proceso de mercado, aprovechando cada centavo, asignando sus recursos, estableció determinadas proporciones que fueron alteradas como consecuencia del impuesto progresivo. Y más aún, el impuesto progresivo es regresivo, siempre es regresivo, porque el individuo que paga la alícuota, la tasa más alta, puede tener eventualmente un disgusto con su contador, puede eventualmente tener alguna otra preocupación, pero no es el que sufre el problema. El que sufre el problema es el marginal que podía haber visto aumentar su salario de 5 a 6 o de 5 a 10 y no lo aumentó porque se restringió la otra punta, la inversión. Por eso es regresivo. Como señala Ludwig von Mises en su tratado de economía, hay un rol fundamental fundamental en la desigualdad de ingresos y patrimonios, siempre y cuando los procesos de mercado sean abiertos y no, lamentablemente, como muchos vivimos en distintos lares que no tiene casi vestigios de mercados abiertos, sino que son este complot, digamos, que hoy está de moda en distintos medios hablar de complot, de empresarios que son en realidad varones feudales, que son en realidad, como dijimos, asaltantes de guante blanco, como no queda bien ir a asaltar y sacarle los muebles al vecino, lo hacen a través del gobierno. Y todo esto, y termino con esto, todo este análisis está como encajado, empotrado, asentado en un concepto también muy equivocado del derecho. a todo derecho corresponde una obligación. Si yo les digo que gano mil, ustedes tienen la obligación universal de respetarme los mil. Pero si yo gano mil y digo que tengo derecho a ganar dos mil, aunque en el mercado no me los paguen, y el gobierno me otorga semejante derecho, quiere decir que otro me va a pagar la diferencia. Y eso es un pseudo derecho. estamos plagados incluso paradójicamente y en forma muy contradictoria las constituciones modernas están plagadas de pseudo derechos, de aspiración de deseos, de idearios orwellianos, digamos, pero no en el concepto de derecho. Por eso hay muletillas que se repiten en este contexto de la falsificación del derecho como la llamada la justicia social. ¿Qué es eso de la justicia social? Tiene solamente dos acepciones o dos interpretaciones. Una es una redundancia grotesca, es un pleonasmo, porque la justicia no puede ser vegetal, animal o mineral, es siempre social. Y dos, la acepción más importante que es sacarles a unos los que les pertenece para darles a otros los que no les pertenece. Por eso Hayek dice, lo vuelvo a citar, que la palabra social, el adjetivo social unido a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo. Democracia social, constitucionalismo social, derechos sociales, esto implica inconstitucionalidad, no derecho y no justicia. creo que cuando estamos frente a elecciones y en todos los países en algún momento y en momentos bastante continuos estamos frente a elecciones, estamos equivocando, me parece, la mirada. Nos enredamos en la discusión a quién votar y a quién no votar y yo creo que es una mirada errónea. la mirada no es a la política, los políticos son megáfonos de la opinión pública, son cazadores de votos. Si yo estuviera en política, hagamos este diálogo simulado, Alberto 1 soy yo hablando con ustedes, Alberto 2 es el político. Alberto 1 va a hablar con Alberto 2 y les pone las ideas que ahora está exponiendo. Alberto 2 le dice, váyase de acá inmediatamente, no soporto su discurso. Si yo llego a adoptar su discurso, no tengo votos. Entonces, el tema no es estar quejándose de las estructuras políticas, el tema es anterior, es trabajar en la opinión pública. ¿Y qué quiere decir trabajar en la opinión pública? Quiere decir trabajar en la educación, quiere decir acentuar el debate de ideas, tratar y discutir, por ejemplo, el tema que estoy ahora sometiendo a la consideración de ustedes. Ese es el tema que lo entendieron muchos o la gran parte de estatistas que trabajan muy firmemente y con gran perseverancia en los climas educativos. Porque no es que chicas y chicos en la facultad sean malas personas, son muy hospitalarios, muy receptivos y muy buenos, salvo muy raras excepciones. pero no han tenido la oportunidad de oír otras exposiciones y mucha de la cobardía empresaria de no financiar Ateneo, fundaciones, cáteras, en esta dirección es lo que produce estos resultados. Entonces, está bien que lo más fértil es la cátera, el libro, el ensayo, la conferencia, el publicar ensayos, pero también cada uno de nosotros podemos, por ejemplo, trabajar con grupos reducidos, cinco o seis amigos en un book club para discutir libros e ideas de fondo y el efecto multiplicador en la familia, el efecto multiplicador en el trabajo, el efecto multiplicador en reuniones sociales es muy grande. Entonces, todos tenemos que pensar qué hicimos hoy para que nos respeten. Si la respuesta es nada, las consecuencias son las que estamos viendo. Entonces, no es una cuestión de mirar al escenario a ver quién va a hacer algo y ponerse en la platea. Es una forma especial que se destruya la platea, el escenario y se incendie el teatro. Tenemos que cada uno de nosotros asumir la responsabilidad y en este sentido espero que alguna vez podamos zafar de lo que decía Woody Allen. Nuestros políticos son incompetentes y corruptos y a veces las dos cosas en el mismo día. Muchas gracias. Sí, sí, lo que está bien. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para Alberto, levante la mano que le acercamos el micrófono. Pregunta o crítica o aunque estén de acuerdo a ser de abogado del diablo es un ejercicio muy interesante para tratar de pulir algunos temas y algunos aspectos que se señalan. Empiezo, Alberto, con una pregunta. Sí. ¿Qué opina sobre las fortunas que se están construyendo últimamente a través de Internet? Por ejemplo, estos empresarios que hacen grandes fortunas lanzando sitios de Internet como Facebook o hace ya varias décadas Microsoft, Bill Gates, mucha gente dice que estas personas que construyen grandes fortunas que es injusto que hay que buscar formas de redistribuir eso. Es decir, y esas fortunas se hicieron con el mercado, no se hicieron con la protección de los políticos. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia en lo que está señalando Federico respecto del automóvil, de las medias, de las camisetas o de los pantalones. Esto depende de lo que la gente quiera. Si la gente está apoyando a Bill Gates o está apoyando a alguien que está trabajando en Facebook o lo que fuera, esto es lo que tiene que ser. Esta es la forma de convivir además pacíficamente porque a mí personalmente puede no gustarme el Facebook, por ejemplo, pero no tengo derecho, no debería de tener la facultad, ni yo, ni ningún aparato estatal para bloquear lo que otros están aceptando. Solo el aparato de la fuerza es para bloquear donde hay lesiones de derechos. Por eso hay esta discusión, tomo un minuto más, entre tolerancia y respeto. Yo he sugerido muchas veces que no usemos más la palabra tolerancia sino respeto. Los derechos no se toleran, se respetan, porque la palabra tolerancia tiene una tradición y cierto tufillo y olor pesado a fenómenos inquisitoriales. la tolerancia viene de un concepto religioso. El rey o la iglesia tolera tal o cual culto y esto ha sido muy bien visto por la tradición estadounidense. En la primera línea de la primera enmienda de la constitución americana eluden la palabra tolerancia. Por eso venían, digamos, de Europa con las guerras religiosas y las persecuciones. Entonces, no es alguien que se pone a cierta altura superior que tolera eventualmente al equivocado, sino es respeto. Ahora, respeto en este contexto no quiere decir que uno suscriba la conducta y el proceder de esa persona y mucho menos adherir al relativismo. Es simplemente para convivir en paz allí donde no hay lesiones de derechos. De manera que en este caso que señala Federico es uno de los no sé si de los pocos pero es uno de los casos en los cuales no hay por ahora contacto con los gobernantes para un intercambio de favores sino son empresarios que se están sometiendo digamos al veredicto de los demás. Por eso muchas veces dejando de lado la cuestión fiscal y todo esto los vendedores ambulantes son mucho más empresarios que el presidente de la Cámara de Comercio. que va con el gobernante haciendo lobby que dicho sea despaso Adam Smith en 1776 decía cuidado con las cámaras empresariales incluso porque hay que separar por completo igual que la religión y el poder separar el ámbito de los negocios del poder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Alberto ¿a qué atribuye ¿a qué atribuye este amor a lo colectivo que hay en las sociedades hoy en día en desmedro de los derechos individuales del valor del individuo como valor digamos heredero de la ilustración por decir? Bueno yo creo que es un tema otra vez de educación es un tema de falsificar como decíamos antes la idea de la solidaridad en realidad cuando estamos hablando del individuo estamos hablando del individualismo estamos hablando de autonomías individuales y de respeto recíproco habitualmente se caricaturiza la idea del individualismo como un individuo aislado un individuo autárquico un individuo que se la pasa mirándose el ombligo cuando en realidad las relaciones sociales las relaciones interindividuales son consecuencias del individualismo en realidad el colectivismo es el que propone la autarquía cerrar fronteras controlar transacciones o sea bloquear o disminuir las posibilidades de relaciones interindividuales yo creo que tenemos que volver a revalorizar la importancia que tienen las autonomías individuales y el respeto a la persona ¿por qué? porque eso es refrendar subrayar enfatizar el sentido humano somos humanos no porque caminamos en dos patas somos humanos porque tenemos libre albedrío y el libre albedrío la capacidad de decidir el tener propósito deliberado el tener objetivos y metas el tener capacidad de decisión el tener capacidad de revisar nuestros propios juicios es por la libertad por eso decía Tocqueville en el antiguo régimen de la revolución francesa que el individuo que le pide a la libertad más que ella misma tiene alma de esclavo porque no se trata del producto bruto una estadística que alguna vez discutí y llamé producto para brutos pero en fin no es un tema material es un tema de vida es un tema de tener oxígeno es un tema de ser humanos por eso tenemos que me parece subrayar esto y no adherir a espíritus socialistas totalitarios estatistas que no solo reducen notablemente como es del público conocimiento el nivel de vida de la gente especialmente de los que menos tienen sino que reducen la posibilidad de tener esos radios y esos espacios para la acción individual sin que nadie se entrometa ni nos obligue a hacer lo que no queremos hacer por eso por último en esta contestación digo muchas veces en reuniones sociales en reuniones con alumnos en discusiones con lectores aparece y la gente entra por la variante si es bueno o malo tal medida y el tema no es ese el tema es comprender que los gobiernos son el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es para proteger los derechos de las personas es para seguridad y justicia que es habitualmente lo que nunca hacen y no lo demás por ejemplo empezamos a discutir la sal es buena para el organismo no sería bueno prohibir a los restaurantes que tengan saleros en la mesa eso es una insolencia es lo mismo que dirijan nuestra dieta alimenticia nuestros ejercicios si tenemos mucho colesterol no son nuestros padres son incluso en la tradición de Estados Unidos se discutió si debía de llamarse gobierno porque el gobierno es mandar y dirigir y cada uno de nosotros tenemos que mandarnos y dirigir dice Leonard Reed hablando de este asunto es lo mismo que llamar gerente general al guardián de una empresa porque son guardianes teóricamente y no los dueños de nuestra vida como en la práctica el leviatán se ha transformado entonces si es bueno o malo para nuestra salud para nuestra vida para las relaciones sexuales etcétera es impertinente e improcedente el tema del monopolio de la fuerza es para garantizar justicia y seguridad había una pregunta por allá sí un poco relacionada con la pregunta anterior el estado o el gobierno digamos ha tratado con planes sociales y subsidios tratar de ayudar al segmento más bajo la población la que tiene más necesidad vimos los resultados no han sido los desesperados porque vemos que pasa a ser una carga más más importante para la sociedad y se informaliza más la economía entonces yo le quería preguntar cuál es su opinión y cuál sería a su entender la manera para poder sacar a ese segmento de la población de una manera un poco más rápida más que el mercado yo entiendo que a largo plazo tiene que ser la economía la que empuja pero en el corto plazo ¿cómo soluciona ese problema? bueno muy interesante la pregunta yo diría que los plazos esto es contrario a toda la idea convencional son mucho más cortos de lo que se piensa digamos cuando se le pone más dinero en el bolsillo a la gente porque se ha reducido el aparato estatal la gente con esos recursos inmediatamente los reasigna en el acto los reasigna y a su vez reasigna recursos materiales y humanos ¿cómo en el acto? sí cualquier cosa que haga consuma o invierta incluso ponía yo en un artículo hace poco en la nación incluso los que invierten en dinero se lo guardan en el bolsillo o bajo el colchón al invertir en dinero y al retener parte de la masa monetaria va a haber una masa monetaria menor en circulación persiguiendo la misma cantidad de bienes lo cual quiere decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria baja sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria perdón y bajan los precios con lo cual ha transferido recursos al resto de la comunidad el punto de los planes sociales no sólo tiene los problemas económicos que acaba de señalar usted sino que los incentivos son a no trabajar entonces la mejor conquista social para apurar el incremento de salarios e ingresos en términos reales es los mercados abiertos es el respeto recíproco y a veces la gente dice bueno los mercados ¿qué es eso? el mercado a veces los economistas pecamos por usar que el mercado quiere que el mercado prefiere que el mercado deambula que el mercado copula no en realidad ¿qué es el mercado? somos nosotros eso es lo que le comenté en uno de mis artículos espero que le haya llegado al Papa Francisco cuando decía que el mercado mata el mercado es usted Papa Francisco cuando usted se compra esa sotana cuando usted compra zanahorias o cuando compra equipos electrónicos para el Vaticano el mercado somos todos entonces cuanto más rápido cuanto más rápido se abran las compuertas de la sociedad abierta cuanto más rápido haya esa seguridad mejor va a ser la situación mejor va a ser la situación de los más necesitados incluso ser mendigo en Nueva York es mucho mejor y más rentable que ser mendigo en Calcuta porque las tasas de capitalización son más altas y cuando se dice esto de las tasas de capitalización parecería que un pintor de brocha gorda de la paz Bolivia se muda a Houston Texas gana 200 veces más pero ¿qué pasó? ¿el texano es un tipo más desprendido más generoso? no puede ser mucho más agarrado amarrete como decimos nosotros pero eso es irrelevante está forzado a pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización es más alta entonces cuanto más rápido se haga eso cuanto se diga vamos a hacer una transición de apasos estamos frenando de apasos el aumento de ingresos y salarios en términos reales entonces por supuesto que no hay magias en esto por supuesto que somos humanos por supuesto que se cometen errores por supuesto que la perfección no está al alcance de los mortales de lo que se trata es de minimizar problemas entonces siempre tenemos que enfocar me parece en los marginales y en los más necesitados que son los que sufren los que más sufren esta avalancha digamos de medidas estatistas yo viví tres años en Guatemala y me acuerdo un caso de inditos se les dice en vez de indios con respeto son gente muy outspoken digamos en Centroamérica con las caras cinceladas por el tiempo y el dolor y la angustia y van a sus trabajos iban en bicicletas importadas de Taiwán y en un momento dado un grupo de empresarios pseudo empresarios varones se juntan en la ciudad y hablan con el gobierno para que cierren esas importaciones porque ellos van a hacer las bicicletas que era doce veces más cara que la otra bicicleta y esta pobre gente la veía ir al trabajo con las bicicletas llenas de alambres emparchadas y no sabían de dónde venía este tema si era un tema del destino que tenían que absorber sin darse cuenta que eran estos explotadores miserables llamados empresarios que bloquearon la importación de bicicletas bueno muchas gracias ha sido un gran gusto estar con ustedes muchas gracias Alberto aplausos